El Evangelio de San Marcos capítulo 3 de los versículos 22 a 30 En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían «Tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por el jefe de los demonios». Pero Jesús, llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá perdurar. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede perdurar, sino que está acabado. Pues nadie puede entrar en la casa del más fuerte para saquear sus bienes, si primero no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Jesús arremete y no se deja encasillar de ninguna manera? Que vayan a decir que Él está en la corriente de Satanás, del diablo. Pues por una razón, porque la raíz griega de diablo es diábolos, que significa el que divide, el que calumnia, el que desune. Y por el contrario, Jesús es ¿quién? Es el que une. Es el que ha venido precisamente a traer un reino de amor, un reino de unidad, un reino no de divisiones. Somos diferentes, sí, pero unidos. Tenemos actitudes diversas, puestos diversos, sí, pero unidos, en comunión de amor. Hoy recordamos la vida de alguien que luchó mucho para entender y vivir el amor. San Francisco de Sales, se dice que en su juventud era un hombre fogoso, un poco tendiente al mal genio, a la precipitación, pero mirando a Jesús, a su amor, a su bondad, fue moldeando su corazón, al corazón de Jesús. Y llegó a ser manso, bueno. Era tan manso, que quien le veía, le parecía realmente sentir la presencia de Jesús, exigente, recto, siempre, pero con una bondad, con un amor inmenso hacia todos. Que el Señor nos siga llamando a nosotros, para que no seamos de Belzebú, es decir, de los que dividimos, odiamos, cortamos, sino seamos de Jesús, que une, reúne y siempre está buscando el reino del amor de Dios y todos en fraternidad. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.